Hola, hola amigos, bienvenidos a otro video más de Convocatorias México, una vez más compartiendo con ustedes y una vez más brindándole la información del siguiente empleo y hoy será The Every Edition. Y como verán, aquí estamos nuevamente en el portal El Derecho Online, donde les brindaré lo que son los beneficios, los requisitos y los pasos a postularse. Por ello, es muy importante que se queden hasta el final para que vean la manera de cómo postularse a este empleo. Pero antes de continuar, los invito a que se suscriban a nuestro canal Convocatorias México, donde tenemos contenido muy interesante de distintos empleos, programas de distintas becas, información sobre jóvenes construyendo el futuro, al igual que apoyos económicos a madres solteras. Continuamos con la informa. Y como verán, este video va dirigido a aquellos amigos y amigas que se encuentren buscando empleo en el extranjero. Restaurante Every Edition, espera por ti, arriesgate a la aventura de encontrar un empleo beneficioso y comienza a experimentar el mundo de los buenos ingresos financieros. El trabajo en ese lugar no tiene comparación. Quienes han formado parte de ese gran equipo, definen con criterio y seguridad que ha sido uno de los mejores de las experiencias laborales, pues se han esmerado en hacer sentir cómodos a todos, en que todos aprendan acerca de las funciones del servicio y de la buena comida. La experiencia de trabajo en su restaurante les dará la oportunidad mucho más allá de lo que han idealizado, permitiéndoles crecer en gran proporción e inteligencia financiera. En Every Edition siempre están dispuestos a recibir su talento. Se encuentran abiertos a la posibilidad de generar grandes oportunidades en personas que requieren de un empleo estable y bien renumerado. Por esa razón siempre se encuentran a la espera de su solicitud de empleo para generar una relación con ellos y así prestarles la mano en cuanto a ingresos financieros se requieren. Y a continuación te brindo los puestos disponibles para la contratación, que vienen siendo cocinero, servidor y anfitrión, donde los beneficios generales son salario competitivo, bonificaciones constantes, incentivos financieros anuales, seguro médico, funciones generales a realizar, servir de manera dinámica y atenta al público, manipular alimentos de forma correcta, mantener el área de trabajo en perfecto estado, coordinar al equipo de trabajo, cooperar en las diferentes actividades y trabajar en equipo. Los requisitos generales son habilidad estratégica de organización, capacidad para elaborar bajo presión, buena presencia, destreza de palabra, personalidad carismática, sentido de ayuda y compromiso y certificado de manipulación de alimentos. Así que si eres una persona apasionada fuerte por el amor, por el servicio y con ganas inmensas por luchar y salir adelante en el alcance del éxito, no dudes en postularte a este empleo. Y bueno, a continuación te brindo la información sobre los requisitos del cocinero. Tienes que tomar en cuenta de que los requisitos son muy importantes a la hora de postularse. Así que si tú cuentas con la experiencia, pues no lo dudes dos veces y postúlate. Los requisitos para el cocinero son estrategia para trabajar bajo presión, competencia en cuanto a la preparación de platos de calidad, certificado de manipulación de alimentos, excelentes habilidades de servicio y comunicación, perfección culinaria, amor por la preparación de comidas naturales completamente a mano y las funciones a realizar, elaborar platos establecidos en el menú, limpiar el área de trabajo, seguir las políticas y los procedimientos de seguridad del restaurante, trabajar de manera acelerada para mantener el flujo de pedidos en constante movimiento, donde los beneficios son contratación óptima, recursos financieros estables, oportunidad de éxito, trabajo en ambiente laboral, dinámico y acogedor, la información para el servidor, requisitos necesarios para realizar la postulación de servidor, habilidades innatas para relaciones humanas, amor por el servicio a las personas, sentido de cooperación, excelente condición física, estrategia para comunicarse, cumplir con las políticas de salubridad y seguridad del restaurante y las funciones a realizar, trabajar en conjunto con los demás empleados, tomar pedidos, ofrecer los productos a los clientes, atender las necesidades del cliente, explicar el menú, implementar técnicas de venta estratégicas, limpiar el área de trabajo, llevar el control de los pagos, realizar de más actividades asignadas al cargo, donde los beneficios son contratación óptima, recursos financieros estables, oportunidades de éxito y trabajo en ambiente laboral, dinámico y acogedor, y la información sobre el vacante disponible de anfitrión, los requisitos son personalidad espontánea y fresca, capacidad para trabajar bajo presión, condición física competitiva, capacidad dinata para maniobrar utensilios de cocina, no se requiere experiencia, las funciones a realizar, dar la bienvenida a cada cliente al restaurante, organizar la lista de espera, trabajar en equipo con el gerente, cubrir funciones telefónicas, pedidos y entregas a domicilio, y trabajar en total unión con el resto del equipo, donde los beneficios son contratación óptima, recursos financieros estables, oportunidades de éxito, trabajo en ambiente laboral y dinámico y acogedor. Quiero mencionarles que estos requisitos de postulación son los básicos que asignan a todos los empleados en general del restaurante, tomando en cuenta que trabajan bajo una política de igualdad de oportunidades. También es importante que destaquen que los beneficios que ofrece el restaurante Every Edition son completamente placenteros, cubriendo las necesidades del empleado y ofreciéndole un salario financiero estable y bastante eficiente. Como verán aquí, voy a bajar un poquito, tenemos información resumida sobre la historia del restaurante. Este paso me lo voy a brincar un poco, ya que les voy a brindar lo que es su objetivo, que es prestar el mejor servicio culinario de Estados Unidos, con preparaciones frescas realizadas a mano desde la comodidad de la cocina del restaurante, donde su misión es plasmar en las personas una experiencia única en cuanto a trato, respeto y comida se refiere dejando huella en quienes han cogido o nacido el lugar y degustado las asombrosas preparaciones, donde su visión es seguir creciendo tanto profesional como espiritualmente, para generar un ambiente de trabajo innato que se esparza por todo Estados Unidos como un legado. Y a continuación vamos a dar el paso siguiente para ver la manera de postularse, queridos amigos, pero antes quiero invitarlos a que formen parte de nuestro grupo de Facebook que lleva por nombre Empleos para Latinos, donde les estaremos compartiendo la información sobre los empleos latinos a todos aquellos amigos que se encuentran en el extranjero. Así que no duden en formar parte del grupo, les comento que les dejaré el enlace del grupo en la descripción. Y como verán aquí tenemos el registro, se realiza vía online como era de esperarse en estos tiempos y solo se debe de ingresar a la página que tenemos aquí, miren. Como les comento, yo les dejaré el enlace de este portal del derecho online aquí abajo en la descripción del video, donde le voy a poner portal de empleo para que ustedes puedan acceder aquí e ir directamente a la página, al portal para que ustedes puedan postularse. Para ello tendremos que dar clic aquí, como verán ya estamos en el segundo portal y donde ya accedí a lo que es la página y el portal oficial. Voy a dar clic en carreras y automáticamente nos abre este portal, amigos, donde nos dice aplica hoy. Ustedes tendrán que descargar este enlace que es la aplicación en PDF y ustedes tendrán que ir de manera personal a cualquiera de sus ubicaciones. Así que esto es presencial, amigos. Ya les mostré el paso para la postulación, el enlace, el portal y la manera de cómo hacerla. Queridos amigos, si les gustó el video, déjenme su like y su manita arriba. Al igual que también si gustan realizar algún donativo para el canal Convocatorias México, les dejaré el enlace claro. No es obligado ni un compromiso. Ustedes gustan siempre tratando de mejorar como en cada video para todos ustedes. Siempre tratando de ser muy claro y muy específico para que no les quede alguna duda. De igual manera, dejen sus comentarios y a todos sus comentarios. Queridos amigos, no olviden activar la campanilla. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.